El temporal de viento deja destrozos múltiples en el arbolado aunque no ha habido incidentes personales ni materiales graves. Rafael Naval anuncia que con el nuevo contrato se sustituirán todos los contenedores de superficie por otros con más capacidad y prestaciones. Acitur promueve la participación en la novedosa cita a Music and Color Session del próximo sábado. Acitur se congratula por el éxito del sector turístico y hostelero durante la Semana Santa. Las jornadas para técnicos profesionales del Colegio Virgen de Regla cumplen 10 años. Alumnos del Colegio Divina Pastora de Chipiona aprenden robótica a través del ego. El temporal de viento que arrecia en Chipiona y toda la provincia de Cádiz desde ayer miércoles ha generado destrozos múltiples en el arbolado público aunque afortunadamente no ha dejado incidentes personales ni materiales de importancia. No obstante, la Policía Local, Protección Civil y Servicios Municipales han tenido que actuar acordonando zonas afectadas y procediendo a la retirada de árboles y ramas a algunos vehículos y cortando al tráfico diversas vías públicas. En algunos casos ha sido necesario que actuara el sistema de emergencias 112 y el consorcio de bomberos. Según ha informado la Policía Local, algunas de las actuaciones más importantes se han dado en la avenida de la Diputación, en la cafetería Ole Ole, donde cayó una rama de grandes dimensiones que se tuvo que retirar y en la avenida del Ejército número 69, donde tuvieron que intervenir el servicio de emergencias 112 y los bomberos para proceder a la retirada de un árbol que había caído sobre una vivienda. También se han tenido que efectuar otras actuaciones en la avenida del Esturión 46, donde hubo que desalojar una higuera caída, en calle Arboleda 45 por la caída de una rama sobre un vehículo, en la avenida de Sevilla junto a Bar Mustaki para quitar otra rama, en la avenida de Rota para retirar una palmera y en la avenida de Regla 144, donde otras ramas caídas se encontraba obstaculizando la circulación. El temporal de viento también dejó varias señales de tráfico en el suelo que ya han sido repuestas. Asimismo, la delegación de Parques y Jardines ha contabilizado otras pequeñas actuaciones que han tenido que efectuarse, sobre todo la retirada de rectos de árboles o palmeras que habían caído por el viento en diferentes puntos, como avenida de Rota, Ejército, avenida de Sevilla, avenida de Regla, avenida del Esturión, urbanización de la Laguna y en la calle Corral de la Cuba. Desde ayer miércoles y hasta las 12 de la noche del viernes 21 de abril se mantiene activado el aviso naranja por viento. Por ello, Protección Civil ha publicado una serie de recomendaciones preventivas que hace el Servicio de Emergencias 112 para contribuir a la seguridad de la población, como cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior muebles y objetos que puedan caer a la calle. En el caso de que los ciudadanos se encuentren en la calle no deben protegerse en zonas próximas a muros o tapias y deben alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Extremar la precaución delante de edificaciones en construcción o en mal estado y abstenerse de subir a andamios o plataformas móviles. Se recomienda alejarse de la playa y lugares bajos que puedan verse afectados por oleajes y evitar desplazamientos por carretera. Por último, ante cualquier situación de emergencia, llamar al teléfono único de emergencias 112, gratuito y disponible las 24 horas. El delegado de limpieza vía aérea y recogida de basura Rafael Naval ha anunciado que con el nuevo sistema de recogida de basuras que se va a implantar en Chipiona, se va a producir la renovación completa de contenedores en superficie de la localidad, a excepción de los de vidrio, de cuya recogida se encarga Ecovidrio. Los nuevos contenedores cuya implantación será progresiva a partir del mes de junio duplican y triplican la capacidad de los contenedores actuales. Los antiguos contenedores serán reemplazados por otros nuevos que alcanzarán los 2.200 y 3.200 litros de capacidad. Esto posibilitará que, donde actualmente hay tres contenedores de la fracción orgánica en superficie, sea posible ubicar solamente uno, con la consiguiente optimización estética y espacial, según ha señalado Naval. Aun cuando no se encuentra totalmente adjudicado el nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, las tres empresas que se han presentado al concurso han ofertado un cambio sustancial que será patente para todos los ciudadanos. Los principales cambios que se introducirán propiciarán una mayor higiene, una mejora estética y una reducción de los malos olores. En este sentido, se cambiará el sistema de recogida trasera por un nuevo sistema de recogida lateral que mejora mucho en esos aspectos. Estas son, según Rafael Naval, solo algunas de las mejoras que este nuevo servicio traerá consigo para los ciudadanos de Chipiona, a lo que se suma un mayor grado de automatización e informatización. Al ser contenedores, en el caso de la recogida de basura orgánica de apertura con pedal y cierre automático, se va a mejorar mucho en el tema de los olores, especialmente grave en época estival, aseguró el delegado responsable de servicio. Finalmente, el delegado no quiso dejar pasar la ocasión para realizar un llamamiento a la población de Chipiona y a los establecimientos para que estas mejoras se vean acompañadas de un comportamiento responsable y cívico en la gestión de estos residuos. La Asociación de Empresarios Acitur pretende que los jóvenes de Chipiona y todos los que quieran aprovechen una propuesta alternativa y novedosa como es el espectáculo Music and Color Session, que tendrá lugar el próximo sábado 22 de abril en la Plaza de Andalucía. La entidad que perside Diego Racero ha valorado que esta iniciativa de la Delegación de Juventud, con la que colabora acerca de una forma de diversión diferente que tuvo origen en países lejanos y también la implicación de los comercios y establecimientos del entorno del lugar de celebración, que facilitarán las bolsas de polvos gratuitamente a quienes realicen alguna compra o consumición. Music and Color Session es un festival con siete DJs locales que desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche aumentará la céntrica Plaza de Andalucía el sábado 22. La celebración consiste en teñir Chipiona de color a través del lanzamiento de polvos de colores entre los propios asistentes como símbolo de felicidad por la llegada de la primavera, al ritmo de la música que marcarán los músicos locales participantes. Juventud ha anunciado que en algún momento de la tarde se llevará a cabo la grabación de un vídeo que reflejará la espectacularidad del evento. ACITUR ha invitado a los ciudadanos a participar en una actividad única y original que se pone al alcance de todos. El presidente de ACITUR, Diego Racero, ha valorado muy positivamente los micrófonos de Radio Chipiona, lo que para el sector turístico y hostelero han supuesto los datos de ocupación que ha dejado la pasada Semana Santa, en la que Chipiona ha sido líder provincial rozando el lleno absoluto. Diego Racero puntualizó que estos números son el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace años de forma conjunta por parte de ACITUR, el ayuntamiento y muchos particulares que contribuyen a la difusión de Chipiona a través de internet y redes sociales con fotos o vídeos. En este sentido, Racero destacó el papel promocional desempeñado por los vídeos de Jauja Producciones. Además, el presidente de ACITUR quiso apostillar que estos buenos resultados son el fruto de una implicación colectiva, no solo tarea de instituciones, empresas o particulares. Para que esto funcione, tiene que ser que toda Chipiona apueste por ello, aseguraba. Yo desde, llevamos tres días saliendo en el diario de Cádiz de los últimos ocho, yo creo que eso no ha pasado casi en la historia del diario de Cádiz. Todos los trabajos que están haciendo bien, como hemos estado publicando también con los hoteles nuevos, los hostales, las reformas que ha habido en los hostales estos nuevos, la reciente, también hay que congratularlos, el restaurante Paco, ¿no? Otra vez medallas, otro plato de oro de la gastronomía, las heladerías que están formando, o sea, tanto el Petizú como la heladería Ivence, o sea, mucha reforma, mucha modernización que estamos teniendo y, bueno, yo creo que al final el granito de arena de cada uno de nosotros es lo que está provocando que Chipiona cada día esté más a la cabeza. Tras el éxito de la ocupación y el comercio en Semana Santa, Chipiona se prepara ya para recibir a los aficionados al motociclismo que acudirán al Gran Premio de Jerez. Diego Racero adelantó que para este evento, que tendrá lugar el fin de semana del 5 al 7 de mayo, Chipiona volverá a presentar un lleno absoluto. El Colegio Virgen de Regla ha presentado el programa para la décima edición de sus ya tradicionales jornadas técnicas, que este año tendrán como lema 25 años creciendo juntos, haciendo referencia al tiempo que la Fundación Educación Católica cumple la gestión del centro. La organización corresponde al equipo educativo de formación profesional del centro. Estas jornadas incluyen diferentes experiencias profesionales y, en especial, atención al autoempleo y a los itinerarios formativos. También han sido programados otros espacios dedicados a la formación integral, como la educación vial, la inteligencia emocional, los valores humanos, el acoso escolar en internet, las redes sociales y la prevención ante las drogas. Estas jornadas comenzarán el lunes 24 de abril a las 9 de la mañana, con la apertura oficial por parte del director del centro, Emilio Montalbán, y la coordinadora de ciclos formativos, Mercedes Santos. Media hora después será ofrecida una ponencia sobre seguridad vial a cargo de José Antonio Neva. Tras un descanso a las 12 del mediodía, el orientador académico de la Universidad de Cádiz, Juan Luis Beira, expondrá la oferta general de estudios de la UCA. A continuación, exalumnos de los ciclos formativos de gestión administrativa y comercio del Colegio Virgen de Regla darán a conocer sus experiencias personales y profesionales. El martes, desde las 9 de la mañana, se abordarán temas como el acoso escolar, las drogas y el alcohol y los riesgos del mal uso de internet, para lo que se contará con la presencia de miembros del puesto principal de la Guardia Civil de Chipiona, el sargento José Manuel Herrera y los agentes Juan José Aguilera y Julio Revilla. Cerrará una charla de narcóticos anónimos. El miércoles, África Aboza, médico-sanitaria del Servicio de Urgencias, dará una sesión de reanimación cardiopulmonar básica y una introducción al servicio de primeros auxilios. El jueves se ofrecerán técnicas para convertir la identidad digital en un currículum apetecible para las empresas por parte de Regla María Gómez Tejada. A su ponencia le seguirá educando en solidaridad el director de la Asociación de Enfermos y Transplantados Hepáticos de Cádiz, Ricardo Díaz Parra. Para finalizar, Eva Rubio, profesora de la Universidad de Sevilla, hablará sobre inteligencia emocional. Un grupo de escolares del Colegio Divina Pastora de Chipiona participan desde el inicio del curso 2016-2017 en la extraescolar Labstem de la empresa Optimus Educación que los acerca a la robótica a través de materiales de Lego Education. Una divertida experiencia de una hora semanal en la que alumnos desde cuarto de primaria a segundo de eso del citado centro se enfrentan a varios desafíos, guiados por un facilitador y a través de diversas metodologías que promueven el desarrollo integral de los escolares. Con los misterios del Antiguo Egipto como telón de fondo, chicos y chicas del Centro Divina Pastora de Chipiona superan cada semana diversos retos. Para ello necesitan diseñar y construir robots que programarán con posterioridad. Durante este tercer trimestre que ahora comienzan, los escolares chipioneros complementarán estos conocimientos adquiriendo donaciones de programación de videojuegos mediante la plataforma de Scratch, diseñada por el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. A través de la extraescolar Labstem, el Colegio Divina Pastora realiza una firme apuesta por la innovación educativa acercando las nuevas tecnologías a su alumnado, así como las herramientas más innovadoras para el desarrollo de sus habilidades y competencias. Una metodología centrada en el alumno y el desarrollo de las inteligencias múltiples completan esta experiencia educativa en la que los escolares del Divina Pastora son protagonistas de una fascinante aventura educativa en la que convierten en ingenieros y mentores o científicos. Previsión del tiempo para mañana 21 grados de máxima mínima de 14 vientos sureste de 40 km hora y 50% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,54, mediodía 0,61. La plemar a las 12.28 del mediodía, a las 12.43 de la noche y la baja mar a las 6.06 de la mañana y a las 6.30 de la tarde. Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino y Miguel de Cervantes número 7. Exposición La realidad y el deseo de José María García Payán en la sala de exposiciones del Taberna Chusco hasta el 23 de abril. Exposición de pinturas Posada de Antonio Infantes en la sala de exposiciones temporales del Castillo hasta el 29 de abril. Music and Color Session, espectáculo de música y color que tendrá lugar el sábado 22 de abril a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche en la Plaza de Andalucía. 26º Pregón del Rocío a cargo de José Carlos Navascollantes, 29 de abril a las 8 y media de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Regla.